¡Oh, oh, oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven, ven! Te vas lejos, Señor, no vuelves a irme Tus manos guardan y saben que no supe ya Y no respiras y aterra al despertar Fuerte a mil mujeres, descuadro de tus días Y ya no puedo nunca más ¡Haz, haz, 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 haz No río, no río, no río No río, no río No río, no río No río, no río, no río 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 Eres, eres, eres emilio Y no hay queâlannac Si me recubrirá y ya no hay más palabras Que si más para escribir un cachet Si me recubrirá y ya no hay más palabras Si me recubrirá y ya no hay más palabras Si me recubrirá y ya no hay más palabras Si me recubrirá y ya no hay más palabras